Transmitimos completamente en vivo este clásico del progreso desde el estadio municipal de Guastatoya cuando Vargas viene en contragolpe, el perro lo llena por derecha, se pega un pique con Jucub que lo deja venirse atora de pelota, Rodríguez a la descubierta, sigue Vargas, buena barrida de la sombra García impidiendo un contragolpe que ya estaba armado y ahora viene la pelota de Zapata buscando la devota que le ganó la posición a Gallardo le pega al arco, gol, gol escucharon como despertó la gente de San Arate en un contragolpe bien armado y Wilber Pérez con pie derecho entre un gualtameta que no sale y aquí todo el sanarateco que estaba siguiendo el partido tuvo que explotar porque Zapata le mete medio gol a la espalda a Gallardo que no pudo hacer la cobertura y Bebote Pérez con pie derecho define el primero en este partido en la pantalla de TV, que está chapín.tv, el mejor canal online se viene Navarro por derecha, Rodríguez va, a la pasada también va Corena por derecha se está tejiendo el empate, balón para Márquez, gol ¡Gol! 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 Nadie lo siga a José, volante central y antes del gol estuvo cerca pero muy cerca del primero y ahora Navarro se vistió, se vistió de apoyador por derecha y mete una pelota retrasada y Márquez como centro delantero, borde interno, pie derecho al palo de Mota pone el empate en este partido Martínez abrió la pelota y está habilitado, se viene José Márquez mete el busca pie, pelota al primer palo, gol ¡Gol! 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 ¡De Guastatoya! ¡Todo lo bueno que tiene Guastatoya! ¡Pasa por Márquez! La Toña mete un buscapié al primer palo Y Jorge Vargas que venía del otro palo Se le encuentra en el camino y del día Entre el pie izquierdo y el tubo izquierdo del guardameta Mota Allí en ese recoveco mete la bola Y el equipo Petro Amarillo le da la vuelta a esto Y en el clásico del progreso Ya, ya está ganando